¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy les traigo el video de mis productos favoritos del momento. Saben que me doy la tarea de cambiar constantemente el maquillaje que estoy utilizando para darles la opinión que tengo y también para tratar de terminarme todos los productos de mi colección para poder dar pie a otros más. A otros más perdón. Así que bueno pues vamos a comenzar y espero que les guste. Y bueno chicas pues en esta ocasión voy a comenzar con los productos que estoy utilizando en mi cabello. De manera general sí estoy utilizando varios productos ahorita para dar atención al tratamiento del cabello platinado o gris. Entonces si ustedes quieren saber cuáles son todos los productos que estoy utilizando así como el peróxido, el polvo de colorante, los tintes que utilicé también pues déjenmelo en los comentarios para yo hacerles un video específico de todas las cosas que estoy utilizando para darle mantenimiento y para poder llegar o mantener este tono de cabello. Pero por lo mientras a grandes rasgos les puedo decir que he estado utilizando para mantener el gris del cabello este shampoo matizante que es de la marca de Kool. Dice shampoo matizante para cabellos canos rubios o decolorados. Este shampoo lo adquirí porque el tinte y el polvo también los utilicé de la marca de Kool. Entonces la verdad es que quise dar atención a una sola marca para no estar utilizando de esta marca uno, de esta marca otro, de esta marca otro no. Y de esta manera si a mí me sigue funcionando porque la verdad es que el maltratado no fue el que yo esperaba, yo esperaba mucho más pues ya obviamente yo se los voy a recomendar para que ustedes puedan comprarlos. Y por otra parte como ustedes se dan cuenta en este video la verdad es que yo no estoy planchando mi cabello. Puede ser que, o sea, van a llover como las críticas de que si se me veo muy maltratada, de que si este, lo otro, aquello, bla, bla, bla. O sea, finalmente la persona que mejor sabe qué es lo que está pasando con mi cabello, pues soy yo, ¿verdad? Entonces pues la verdad es que sí se da muy bonito el que veo planchado, pero también se maltrata demasiado. Entonces la verdad es que yo no quiero eso y precisamente con esa intención no lo estoy planchando. El aspecto que tengo ahorita es bastante natural, no tengo absolutamente nada aplicado más que esta crema para peinar de la marca Fructis que es borrador de daño. Bueno, esta la estoy mezclando con un aceitito de la marca de Organics que es el Morocco Argan Oil. Entonces pongo un poquito de esta, pongo un poquito del aceite, lo mezclo, me lo pongo cuando todavía está húmedo y ya está. La verdad es que me ha gustado mucho y me ha ayudado bastante a hidratar. También he estado utilizando unas ampolletas, pero tengo que ir por otras para recomendárselas. Estas se las mostré por mi Instagram, se llaman Hydra Regenerex de la marca de Hydra Color. Me lo recomendaron mucho en la tienda donde compré el tinte y la verdad es que sí, o sea, se nota que saben que esa es la que llevan mucho porque sí me gustó bastante. Voy a ir a comprar ahora otras para poder mostrárselas si es que quieren ver ese video. Ahora, por parte del maquillaje, bueno, primero les quiero mostrar mi primer primer de ojos porque va de rostro. No voy a hablar por ahorita hasta que lleguen terminados para que ustedes puedan saber mejor, pero de ojos estoy utilizando este que es el de Jordana, se llama Made to Dust y es un eyeshadow primer. Realmente no podría decirles que dura una barbaridad en cuestión a que no me saque pliegues en mi maquillaje. Realmente sí, con el paso de las horas, no sé, a partir de las 12, 15 horas, sobre todo en esta época que está haciendo mucho calor, sí se llegan a empezar a marcar un poco las líneas aquí donde en el pliegue del ojo, pero la verdad es que es muy bueno para potenciar los tonos de las sombras. Eso es para lo que a mí me gusta muchísimo. La verdad es que, como ya les digo, he estado como que utilizando uno y hasta que me lo acabo, otro y hasta que me lo acabo, este también lo estoy utilizando hasta que me lo acabé, pero sin duda es que me costó como unos $60 pesos y la verdad es que me gustó bastante. Sí es un producto que yo volveré a comprar una vez que se me acabe, obviamente, pero este ha sido mi favorito. Yo, en general, he centrado como mi atención en dos bases que son las que traigo el día de hoy y que me gustan muchísimo. Tengo esta de la marca Cicatricure, que es un maquillaje líquido que dice que da luminosidad instantánea. El tono es M. Esta base me la compró Leo cuando éramos novios y se la quedó él y hasta que nos casamos y venimos a vivir esta casa me la regresó. Entonces, esta me quedó un poquito oscuro, le digo que es el M, pero el claro me quedó demasiado claro. Entonces, lo que estoy haciendo es que la estoy mezclando con esta base que es la de Maybelline Super Stay, pero este es en el tono 128. Entonces, pongo un poquito de esta y un poquito de esta, las mezclo y las aplico y me queda el tono bastante bien. No puedo yo decirles que realmente dejo un acabado luminoso porque no es así. Yo creo que tiene que ver mucho la de Maybelline. Lo que sí les puedo decir es que el maquillaje me dura una barbaridad y el acabado queda súper bonito. Es un acabado muy así como muy pulido como de piel de porcelana. Me gusta bastante esta combinación de bases de maquillaje. La verdad es que yo les recomiendo mucho que prueben esta porque realmente no fue costosa y el acabado es muy muy bonito. Me ha gustado bastante y pues obviamente les digo que las estoy utilizando mucho para poder acabármelas y pues la 128 porque me quedó un poquito más clara. Entonces, esta también me gusta mucho el acabado, pero ya en conjunto está mucho mejor el resultado. El corrector que estoy utilizando y ya se los había mostrado es este de Maybelline que es el Fit Me. Esta es la versión normal porque también está... Ah no, ese es uno de L'Oreal me parece. Pero bueno, este me gusta porque tiene una cobertura muy ligera. Yo estoy utilizando el tono 20 Cent Sible y la verdad es que me gusta mucho porque la cobertura es ligera pero el acabado es muy bonito. Entonces también lo estoy utilizando en conjunto con la otra de Maybelline y me ha gustado mucho. Siento que no me deja un aspecto demasiado blanco y que también me aguanta bastante bien. No me hace pliegues aquí en las ojeras, nada de eso. Y de cierta manera sí deja como un aspecto jugosito. Pero obviamente yo como lo sello, pues ya no hay nada de qué preocuparse. Aplico este mismo corrector tanto para las ojeras como para mi nariz y la verdad es que me ha ido muy bien. Les comentaba que en Bodega Horrera lo pueden conseguir por 95 pesos entonces yo creo que está bastante, bastante bien. En cuestión de polvos he estado utilizando este de la marca de Maybelline que es el Fit Me. Es en el tono 220 que es el tono que yo soy que me queda súper perfecto. Yo quiero decirles que ya tenía mucho tiempo deseando comprar un polvo compacto así como este. La verdad es que no se había dado la oportunidad. No quería comprar el de Bisú, ya no quería comprar otro de Abón. Estaba así como que en duda y cuando compré la base Fit Me Matte & Poreless de Maybelline, pues decidí también comprar este y lo estoy utilizando diario. Me gusta muchísimo y para retoques también está bastante bien. Lo que más me gusta es que tiene una buena cantidad, tiene 12 gramos, pero lo más importante es que el tono me queda exacto a mi tono de piel. Entonces ese está súper bien, me gusta muchísimo y este lo estoy utilizando bastante. controla muy bien la grasa y algo que me gusta mucho es que en cuestión del acabado algunas bases o algunos polvos hacen como que se me marquen más los poritos y este como es específicamente dedicado a eso, deja un aspecto bastante limpio, así como como liso completamente. Bueno, voy a pasar ahora con la parte de contornos e iluminadores y en el caso de mi rubor, el que he estado utilizando muchísimo es este de la marca de Tarte. Realmente es el único que he estado utilizando, no he utilizado otro más y de esta paleta en general el iluminador es bueno, pero el producto que siento que más me gusta es el rubor. Y para lo demás utilizo esta paleta que es de la marca de Beauty Creations que es la Floral Bloom. La verdad me encanta, o sea, si ustedes notan el iluminador que traigo el día de hoy, traigo estos iluminadores, traigo en las mejillas, traigo este, en la nariz traigo este tono y en el lagrimal traigo una combinación de ambos, están brutales y para mi contorno también estoy utilizando este. De repente no medio combino con este, pero es que este es como más bronzer porque le siento como algunas partículas como a lo mejor no de glitter, pero sí shimmer. Entonces, por eso es que debo tener cuidado porque tampoco deseo que se me vea esa zona como abrillantada. La paleta está buenísima y en general Beauty Creations para iluminadores es un as, o sea, definitivamente creo que uno de los fuertes, además de las sombras, es los iluminadores en el caso de la marca. Por otra parte, también he estado utilizando bastante esta paletita, particularmente los últimos días que fue cuando empecé a utilizar este tono de cabello. Yo ya les he dicho que la verdad con este tono de cabello me encanta, pero siento que se me ve la cara muy pálida, demasiado pálida. Entonces, creo que fue la oportunidad para que yo empecé a utilizar otro tipo de tonalidades en mis maquillajes. Por ejemplo, el día de hoy el maquillaje es rosa con verde y este maquillaje ya está en el canal, así que si ustedes quieren ir a verlo, bueno, no específicamente este, pero uno muy similar. Y para este maquillaje utilicé estas dos sombras, que es la Prime y la Floret, y también utilicé la Cali Chic de Beauty Creations, que es la de tonos rosas. La verdad es que me gusta muchísimo, yo la verdad es que al principio estaba así como que, así como que, bueno, pues está bien, pero no tanto. Y la verdad es que ahorita siento que fue un acierto completo para la marca sacar esta paleta, porque va a ser muy, muy utilizada para looks de día y de noche en primavera. Entonces es genial, o sea, no cabe duda que las marcas saben, ¿no?, cuándo lanzar los productos. Y bueno, pues voy ahora con otro producto de maquillaje que es mi delineador y estoy utilizando este de Bisú. Este solo se los quiero mostrar porque realmente me han preguntado en mensajes por Instagram que cómo es que hago mi delineado. Yo no he encontrado otro delineador mejor que este para poder hacer este delineado que tengo, que me gusta muchísimo. Entonces, en el centro es muy económico, cuesta 33 pesos, o sea, de verdad es una ganga. Y yo les recomiendo mucho que si no lo han comprado, lo compren porque no se van a arrepentir. Por otra parte también les voy a mostrar la pomada de cejas. He hecho algún comentario de que quieren ver la rutina de cejas que yo tengo. Sinceramente no es mala onda, pero no es un video que yo pueda hacer porque las cejas son un tema, o sea, es un tema algo complejo, complicado, porque de repente hay gente que critica mucho, sobre todo la tonalidad acorde al tono de cabello. A mí no me preocupen lo absoluto, pero sí les puedo compartir el producto que uso. Ya de ahí formas, colores, sabores, lo que sea, ya ustedes lo eligen. Pero la favorita que estoy utilizando es esta de la marca de Lour. Sinceramente creo que sin duda alguna esta pomada es la mejor de todas, aún por encima de la de Tarte. Y les voy a decir por qué. Porque esta llevo utilizándola más o menos desde octubre del año pasado, es decir que octubre, noviembre, diciembre, enero, cífero. Aproximadamente seis meses. Y esta pomada pasó por todo. Literalmente pasó por un... Literalmente pasó por un calor horrible en estos tiempos, pero también en la luna de miel pasó por un frío extremo. Y no, no se secó nunca. De hecho ahorita está súper en buen estado. Yo tengo yo creo que más o menos como la mitad del producto. Creo que esto va a ser eterno. Y el precio fue bastante económico. Entonces sin duda alguna yo les recomiendo muchísimo que compren esta pomada de cejas. Si andan en busca de una buena pomada de cejas, de verdad no se van a arrepentir si compran esta pomada de cejas. En particular yo estoy utilizando el tono light brown y me gusta mucho como me queda. Y bueno voy a pasar por último con la parte de los labios. El día de hoy traigo este labial de la marca de MAC que por cierto se me derretó y se me rompió. Que es el Velvet Teddy. Es un poquito pues como paliducho. Es un nude paliducho pero esto es también por el maquillaje que traigo. Y también estoy utilizando, que es más bien lo que les quería mostrar, estos Beyond Matte de la marca Elur. Porque estos labiales, fíjense que ahorita que hace mucho calor, los labios se me tienen a resecar porque mi cuerpo me pide mucha agua. Entonces luego tomo mucha agua y entonces se me resecan porque necesitan todavía más agua o como que ya se acostumbraron al agua. El caso es que todo el tiempo están resecos, ¿sale? Entonces lo que yo hago es que aplico estos labiales y se sienten tan suavecitos, de verdad se sienten tan cremosos y ricos y dejan un acabado de mate tan bonito en los labios que a mí me encanta. Pero con el paso del tiempo se van secando poco a poco. O sea, no es así como que tampoco en ningún momento se sientan como los labiales líquidos mate indelebles. Que te resecan demasiado los labios, estos no hacen eso. Entonces la verdad es que siento que fue un súper acierto haberlos comprado. Porque aparte cuando los compré estaban como en oferta. Entonces me salieron muy económicos y yo creo que valen mucho la pena. Estos son los dupes de los Soft Cream Lip Mate, algo así de NYX. Que también me gustan muchísimo, pero son considerablemente más caros que estos. Estos cuestan como 90 pesos. Entonces estos se los recomiendo mucho para que los prueben. Y pues sí. Así que chicas, pues espero que el video de hoy les haya gustado. Cuéntenme cuáles son sus productos favoritos de este mes. Y ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia lo pueden dejar aquí abajito en la caja de comentarios. No se les olvide ir a mis redes sociales a seguirme en mi página de Instagram o en la página de Facebook. Así como de irse a suscribir a este canal, al canal de vlogs y al canal de recetas de cocina. Ya saben que ya las quiero mucho. Les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!